¿Podremos llegar a ver, tras las rejas, a Unésimo? No, en general. ¿Por qué no? Pues sí. ¿Qué impide si la autoridad ya lo determinó? Pues es que tiene tal peso la Iglesia Católica que 130 millones de dólares no son nada para la justicia que se aplica en este país. Pues un juez federal ya determinó que la Procuraduría debe averiguar por una denuncia contra el obispo de Catepec, Onésimo Cepeda, porque aparentemente simuló un préstamo de 130 millones de dólares. A una señora ya fallecida, Olga Azcárrega. Así es. A ver qué dicen, porque lo procedente es un amparo, ¿no? No, pero él dice que no necesita amparos, que a él se la persignan una cosa así, señor. De veras, con esos términos utilizó que en México aquí a él le hacen los mandados. No, pues pudo haber sido. Muy religioso ese término. Pues el origen de este pleito es desde 2003, cuando este hombre afirmó haber prestado 130 millones de dólares en efectivo a la señora Olga. La compañía fue registrada en Panamá, una empresa de esta mujer, pero tiene cuadros muy valiosos que al parecer estaban como respaldando el préstamo. Esa es una empresa responsiva, pero que no hay papelitos que certifiquen que prestó Onésimo esa cantidad. ¿Cómo no? Sí, sí, existe un documento en donde se afirma que él deja ese dinero y luego ella garantiza con los cuadros. Los dejan prendas. Algo así, pues los familiares de la mujer sospechan que esos documentos son falsos. Hay un pagaré ahí, firmado. Pero con este documento el sacerdote pretendía adueñarse de los cuadros. No, pues está medio enredado este asunto. Y cuadros valiosos donde hay tamayo, donde hay... Hay autores internacionales, no solo nacionales. Supuestamente el obispo entregó dicha cantidad a esta señora. Y ahí quedaban en prenda Pablo Picasso, Diego Rivera, José Clemente Orozco y otros más. Ay, bueno, ¿de dónde sacaría 130 millones de dólares? De sus domingos. Pues estos tratos que se hace con ellos prácticamente son con el confesor. Aquí se pudiera aplicar aquello de sacristán que vende cera y no tiene cerería. ¿Dónde la conseguiría? También los obispos dialogarán con la autoridad. La situación del país. Los obispos manifiestan su compromiso de que la iglesia contribuya a mejorar la seguridad y la convivencia. El presidente sostuvo una reunión con los obispos de la conferencia del episcopado. Intercambiaron puntos de vista sobre la situación. Pero, ¿qué puede hacer la iglesia en este terreno? Pues solo desde el púlpito exhortar. Por ahora, ¿qué medida más extraña? Orar por la paz y orar porque haya seguridad en México. Congregaron, convocaron a la oración. ¿Funcionará? Ah, pues ¿cómo? Fíjate que ellos han renunciado a los elementos que sí ya habían logrado tener para influir en el bienestar de la sociedad y en la tranquilidad de las mismas. ¿Cuáles? Cuando empezaron a desarrollar el concepto de comunidades de base, cuando empezaron a organizar a los grupos marginados, lograron de veras actividades muy interesantes, sobre todo en Chiapas, que era el lugar, el campo de experimentación. Pero al renunciar a eso, renuncian a toda posibilidad de influir realmente en lo que sucede, sobre todo en las comunidades pequeñas. Esto había tenido mucho éxito o tendrá éxito en Brasil, donde no es tan represiva la parte tradicional de la iglesia católica. Pero aquí ya se volvió un revoltijo. Ya parecemos que estamos todos contra todos. En la sociedad civil, vamos a decir que se le puede llamar así considerando a los que no pertenecen a partidos políticos, al gobierno, a empresas así que trabajen para el gobierno. Bueno, ahí está el señor Martí, ahí está el señor, ¿cómo se llama? Gallo, ahí está la señora... La señora Wallace, señora de Wallace también. Que están surgiendo como líderes ante una situación en donde los políticos, esos no quieren hablar de seguridad. Ellos tienden a fijar posiciones para su fortalecimiento. Parece que no les interesara. A ellos solo les interesa el próximo periodo electoral y mantener una posición de poder. Es lo único que les interesa. Y la prueba está en esa lucha por los tres consejeros que ya deberían haber sido elegidos, pero... Oye, ¿y para qué los queremos? Uno de los consejeros dijo, ¿con seis podemos hacer toda la función? ¿Para qué queremos nueve con seis? Cuando haces cuentas de lo que se gasta en cada uno, dices, oye, nos ahorraríamos una buena lana. Ciento y tantos... ¿De dónde llama y cuántos años tiene? A ver, ciento treinta y tantos mil de sueldo al mes y tienen muchas otras prestaciones. Entonces, es carísimo un consejero electoral. Y para lo que hicieron en el dos mil seis... Sí, se han establecido, por ejemplo, muchas procuradurías de defensa de algo. Del trabajo, de la ecología, del consumidor de servicios bancarios. Y todo eso supuestamente debería arredituar en que no hubiera abusos ya prácticamente en un aspecto. Pero todo eso son organismos que no hacen nada, que dependen directamente de la autoridad central y que absorben presupuesto. Son presupuestívoros. Una sola procuraduría no debería existir en este país, si la justicia fuera derecha. Claro. Es esa... El México legal, entre comillas. Muchas, muchas leyes para todo, para todo. México legal. Pero la realidad objetiva dice que hay un México real totalmente alejado del México legal, el México del entramado de leyes para todo, leyes para todo. Que cada vez nos estrechan más en nuestra libertad, pero que no sirven de nada. México legal. México legal. Gracias. 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 Gracias.